Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de Bisutería Tenemos el placer de tener por acá a nuestro amigo de Creaciones Rosmar Bisutería En el cual vamos a platicar con esta estimada Sumara Mallorquín En la cual nos va a hacer una pulsera que ya en un momento vamos a ver la elaboración Pero usted también puede ser el ganador de unas pulseritas Miren que precioso que tenemos por acá de nuestro amigo de Rosmar De Creaciones Rosmar el cual puede ser de usted Hoy mismo solo tiene que llamar a las instalaciones del canal Y usted puede perfectamente A ver vamos a hacer un acercamiento ahí Ahí lo tenés Federico También estamos viendo Ok Puede ser de usted además de aquí puede ver un abanico de opciones que tienen De las bellas elaboraciones y creatividad que tiene nuestra estimada Sumara Buenos días Yo pensé que estés por acá bienvenida Muy buenos días Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en el bonito programa Antes que todo quiero felicitarlos porque sé que el día de hoy es el día del periodista Entonces felicidades a usted y a todos sus colegas Bueno espero que tengan un bendecido día Muchas gracias Mi estimada Sumara La vez pasada que estuvimos platicando y hablamos un poquito acerca de lo que es Creaciones Rosmar Pero ahora vamos a elaborar una pulsera Y aquí estamos viendo una variedad de opciones Me decías que también haces pulseras para varones Que interesante Antes de que empecemos con la elaboración de estas pulseras Enfócame por acá mi estimado Federico Estas son pulseras para varones Estas de aquí Estas de aquí De aquí Estas de aquí Hacemos para caballeros Igual ahora también estamos empezando a elaborar lo que son pulseras Para los pies Para las damas Ok O sea que es algo no usual ¿En el río? Sí, sí, así es Ok Están por aquí Así es Yo ocupo una El fósil tenemos Bueno, una alianza de pulseras Es muy bonita Usted sabe un detalle Ahí estamos viendo diferentes opciones Ok, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Ya miramos unos tonos muy bonitos Y miramos que ya va avanzado Aguérdense en la televisión Tiene que venir avanzado porque el tiempo es oro Ok, ¿qué vas a hacer hoy? Sí, el día de hoy vamos a hacer una pulsera, ¿verdad? Los materiales a utilizar son hilo nylon elástico Porque hay variedad de hilos en numeraciones Usualmente el que se ocupa para pulsera es el 0.8 Ok La pulsera que vamos a realizar hoy es de perlas, cristales y chaquiras Excelente Y le va a dar ese toque adecuado para que usted la pueda ocupar Se vecina el verano Pueden ir elaborando, mi estimada Xiomara Se vecina el verano Y como podemos ver aquí hay tonos y colores muy bonitos para esta época Que ya se vecina Donde usted puede andar un traje de baño Y verse bella, radiar y espectacular Con cada uno de estos detalles que tenemos por acá Que mi estimada Xiomara pues elabora Y usted lo puede adquirir perfectamente Aquí vemos una muestra Esto es casi parecido Este yo creo que es el complemento del juego Este es el collar Y esta es la pulsera que está elaborando Más o menos así Enfócame aquí mi estimado Federico Así es el collar Y la pulsera va a tener esos mismos tonos Ella la va a ver usted en un momento Ahí en pantalla tenemos los números de estudio Para que usted llame y perfectamente se puede llevar Estas bellas creaciones de mi estimada Xiomara La cual nos visita hoy con creaciones Rosmar Para que usted perfectamente pueda desde ya Adquirir cada uno de estos productos En diferentes tonalidades Ves que lindo Este es un color coral Le digo coral por el rojo Pero que bonito Mírami este mago Federico Mira que lindo Este tono bien bonito Y viene con el huevito de la pulsera Uy mi tono bien fresco Un tono bien veranero Estamos hablando de un rojo Un verde y viene con su pulsera También a la mano Además tenemos otros tonos muy bonitos Algo más caribeño Algo más afro Lo digo por la combinación Pero esto es para que usted pueda tener su mascarilla O pueda tener sus lentes Correcto Miren aquí lo tenemos Miren que bonito Hay diferentes opciones Mi estimada Xiomara Le hace una variedad de opciones Para que usted perfectamente pueda verse a la moda siempre Y que cada uno de sus accesorios Pues también anden a la moda Los lentes La mascarilla Lo que usted requiere Y necesita andar colgado Pues aquí tenemos este tipo de opciones De igual manera También vemos denario Vemos que por acá tenemos pulseras En las cuales ya son un poquito estilo rústico Que bonito O sea toda esta variedad la ofreces Y sobre todo también Vos me decías la última vez que nos visitaste El cliente también te puede pedir diseño Y así es Nosotros tenemos variedad de productos Materiales Y en realidad Este a veces por ejemplo Si esta pulsera yo la tengo en este color Tengo otros tonos Iguales A veces hay clientes que preguntan Que colores hay Y nosotros se la hacemos Oye me uno de estos días Una amiga va a contraer nupcias Entonces algo muy bonito que vi Es que hablando de pulseras Un detalle es que todas las Su cortejo Todas las damas Van a llevar una pulsera Con el detalle de la fecha El día El lugar Y todo va en diferencia Y va con el nombre de la pareja O sea eso es algo muy bonito Y eso también usted lo puede Perfectamente solicitar Con nuestros amigos de creaciones Rosmar Para que no solo con si se va a casar Para piñata Para bautizo Para matrimonio Para fiestas Para cualquier Y viene el día de la mujer Que está Este precioso A todos nuestros amigos Empresarios Que quieran darle detalles A todas las mujeres Que colaboran en su empresa Que mejor comprando Y apoyando el emprendimiento nacional Como es creaciones Rosmar ¿Verdad? Si así es Que rápido Si Ya lo terminaste Y nosotros estamos hablando Enseñalo por favor Vamos a poner al lado el collar Para que lo vean Miren que bonito Fácil Rápido Y sencillo Y este Pues los clientes Como les digo Podemos personalizar Y esto también puede ser un arete Y puede ser todo Si todo Todo O sea Hacemos desde aretes Tenemos anillos Pulseras para pie Pulseras para la mano Collares O sea En realidad Todo lo que se puede Sí Sí Al gusto del cliente Ok Y vemos también Diferentes diseños En aretes Por ejemplo Vemos algunos más pequeños Vemos algunos más grandes Al gusto del cliente Eso es algo muy bueno Y es que es esto A ver Coméntanos Que es esto Ok Aquí lo enseñamos Mira que bonito Ok Tenemos diferentes opciones Miren que bonito Aquellos que les gusta No tan llamativo Pero que se note también Y lo que me encanta Es la distancia El tamaño Miren que bonito Hay varias opciones De cristales y madera Que bonito Todo lo que usted puede Perfectamente adquirir Con nuestros amigos De creaciones Rosmar En redes sociales Como aparece Porque esta mujer Viene preparada Y trae todo Porque usted Al comprar su producto En la etiqueta Le sale Hasta la dirección Número telefónico Redes sociales Y mucho más Sí, así es Nos pueden encontrar En Facebook Como creaciones Rosmar Bisutería También estamos en Instagram Aparecemos como Creaciones Rosmar 2022 Y también Nos pueden contactar Al teléfono 7621 5777 Excelente Sí, cualquier consulta Estamos siempre En la orden Y me encanta Lo que mencionaba Hoy Pulseras Para sus tobillos Para que usted Amiga televidente Le quiera un detalle A su pareja O quieran andar Ustedes Con ese enlace Que bonito El poder andar Esa tobiera Y que se la hace Nuestro amigo De creaciones Rosmar Bisutería Mi estimada Simona Muchas gracias Ok Muchísimas gracias Siempre es un placer Estar aquí En el programa ¿Verdad? Siempre lo estoy viendo Y me encanta ¿Cómo? Muchas gracias Muy amable Y qué bárbaro Qué rápido Viste Ese es el dinamismo Y esa es también La versatilidad De que usted puede también Obviamente Apoyar el emprendimiento nacional Cómo ella elabora esto De igual manera Vemos que esto es un trabajo Ya la vez pasada Nos platicaba Esto es un trabajo Esto es un esfuerzo Esto es una dedicación Y usted va a ver los resultados Con el tiempo Así como lo está viendo ella Y también Muchas gracias a ti Por acompañarnos Y también a tu familia Que se debe estar pendiente Sí, sí, igual Eso no lo dudo Nos apoyan Siempre nos apoyan Muchísimas gracias Como le digo Y pues que tengan Un bendecido día Igualmente Muchas gracias Nos vemos en una pausa Y venimos con más del programa Sigan llamando Para que se me lleven Estas excelentes pulseras De Creaciones Rosmar Reconocimientos Quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni